¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga. Bienvenidos a este canal. Gracias por ver este video. Suscríbanse, denle click a la campanita para que no se pierdan nada de lo que Ángel Metropolitano está publicando. Recibirán siempre una notificación cuando tengamos nuevos videos en el canal. Les recomiendo que también visiten www.angelmetropolitano.com.mx para leer las mejores noticias. En esta ocasión les presento las predicciones en horóscopos para la semana del jueves 7 al miércoles 13 de noviembre de 2019. La luna estará en fase positiva creciente, ayudándonos a sentir paz, estar en calma, estar en tranquilidad. Pero recibiremos la luna llena de Tauro el día 12. Así que tres días anteriores a este evento ya empezaremos a sentir como ebullicionan, nos surgen unas energías, unas emociones que muchas veces son abrumadoras. Vamos a ver, signo por signo, qué es lo que los astros nos tienen preparados. Aries, esta semana necesitarás protección, sentir que alguien te cuida, estar seguro o segura de que tienes todo bajo control. Esta semana necesitas pensar fuera de la caja para resolver ciertas situaciones, tomar decisiones será lo que significará mucho gasto energético. Debes recordar que todo lo bueno cuesta. Activa tu intuición meditando al despertar cada mañana. La luna llena se da en tu sector económico y emocional, así que vivirás con intensidad y agradecimiento. Ciertas mejoras en este sector durante seis meses. Enhorabuena, Aries. Mejores días para ti esta semana del 8 al 10. Tauro, en este mes tu deseo puede salirse de control. Deseos que te hacen pensar que necesitas más, que quieres mucho más, ambicionar más. Es un mes también en el que experimentarás una ebullición emocional pasando por todas las pasiones y despertando en ti un deseo sobrenatural. Busca la paz interior y desapegate de tanta expectativa que puede ser lo que te está llevando a perder la paciencia. Mejores días esta semana, el 11 y el 12 porque la luna pasará por tu sector del autoestima, amor propio, ayudándote a defenderte de las críticas que no te gustan o de aquellas personas que te han estado lastimando y haciendo daño. Estarás muy rebelde y quizá hasta bloquees a la gente que no quieres más en tus redes, viendo tus fotos, en tu vida o en tu mente. Géminis, esta semana se presenta como una oportunidad de hacer las cosas bien y de jugar limpio, hacer justicia en tu vida, tomando esos retos con amplitud de miras. La vida sugiere mucho aprendizaje, haz cosas de forma honorable porque llegarán buenos resultados. Esfuérzate, sé valiente. Yo sé que buscar un paraíso en la tierra a algunas personas en este momento les podría parecer risorio, más no es así para ti. Busca ese lugar, esos medios por los que digas que puedes tener la plenitud al 100%. En cuanto a economía, esta semana se te recomienda optimizar tus recursos porque puede ser mejor que esta semana busques aumentar tu productividad aunque sienta que estás dando todo de ti, puede ser que aún puedas mejorar. En tu casa romántica, algo no permite que las cosas fluyan de la mejor manera. Ten paciencia, ya pasará esta etapa de malos entendidos y pérdida de conexión con tu personita especial. Mejor día esta semana, el día 13, la luna en tu signo te apoyará con mucha suerte. Cáncer, estás siendo bendecido o bendecida y con esta luna llena en Tauro, desde este día 12 mejoras todo tu sector social, que va muy ligado a lo laboral y por ende ligado también a lo económico. Tendrás suerte y conocerás gente que estará deslumbrada por tus talentos, maravillada por tu capacidad o quizá por tu buen trabajo. Vivirás esta influencia por 6 meses mínimo, así que empieza a aprovecharla. El sector que tendrá una influencia negativa esta vez en tu vida ahora es todo lo referente a proyectos creativos, hijos o romance, es a casa 5. Ahí tendrás que ser mucho más autosuficiente y no esperar a que los demás tengan iniciativas. Hay un martes causando tensión en tu hogar. Cuando esto pasa es muy necesario prevenir accidentes en casa. Mejores días, el jueves 7, cuando la luna pasa por Pisces, que es tu elemento, también hay elemento agua, y pasa iluminando tu casa de las ideas. Leo, vivirás una semana importante en todo lo romántico. Cosas que te inspiran suceden desde lo profundo de tu mente y de tu corazón. Hay un rayo de esperanza iluminando tu camino ahora mismo. Los mejores días para esto serán el 9 y el 10. Estarás gozando de felicidad y gran alegría. Es hora de ser un ser humano pleno. Abrir los brazos y abrazar todo eso que deseas en tu vida. En tu casa del hogar, tus bienes, ahí es donde está una energía de abundancia y prosperidad. Permítela entrar. Es un muy buen mes para ti. Esta luna llena la recibes en tu sector profesional, augurando que durante seis meses tendrás mucha actividad y prosperidad en todo este aspecto de la casa 6. Neptuno, en tu casa de lo espiritual, es lo único que mantiene de un hilito pendiente la motivación en tu vida. Parece que Venus, que es aquel planeta que habla del amor, del romance, de la creatividad, también está muy frágil pendiendo de un hilo. Como quiera que se traduzca esto en tu carta astral, ten mucho cuidado y busca consultorio. Virgo, en tus marcas listos, fuera. Puede ser que en estos momentos debes evitar especulaciones y aceptar mejor los riesgos, armarte de valor, hacerle frente a tus dudas y lanzarte con todo porque no tienes nada que perder. Nuevos inicios, retomar algo que en el pasado creíste que debías dejar ir, es válido. Más todo depende de ti y del enfoque que tengas en estos momentos. La luna llena sobre tu casa 9 te llevará a pensar en conocer o visitar más lugares del extranjero. Mejores días, el 11 y el 12, cuando la luna pasa por tu elemento, así que aprovechalo mucho. Libra, una semana para el amor personal, la seguridad y la belleza en tu vida. Necesitarás relajación y tiempo para desestresarte. Ayudar a otros te será natural, como siempre, pero ayúdate también tú y no te olvides de procurar tu salud y tu paz interior. Con esta luna llena en Tauro, tu espiritualidad requiere tiempo y serán seis meses de muchas experiencias en este campo de lo espiritual que van a resultar muy importantes. Céntrate en tus virtudes, en tus valores. Mejores días, esta semana el miércoles 13, que la luna estará transitando tu casa 9 del extranjero de las ideas, donde ya querrás salir, volar, conocer otros lugares y vivir nuevas experiencias, quizá hasta en otro idioma. Cuando esto sucede, no puedo dejar de recomendarte que busques un muy buen libro para hacer volar tu imaginación en estos días en los que necesitas realmente incrementar tu conocimiento y comprensión de lo que es espiritualidad para el ser humano. Escorpio, una semana en la que vas a dar, compartir, regalar a manos llenas. Tendrás la necesidad de desprenderte de cosas que te dan seguridad de tus pertenencias, inclusive de tu dinero. Son días para construir, reparar y sobre todo en cuanto a relaciones de compromiso se refiere y socios, cónyuge o clientes. Estarás viviendo nuevas aventuras y con mucha alegría de recibir bendiciones en tu vida. Es momento de sanar lo tóxico y dejar atrás lo que ha estorbado tu crecimiento personal este año. Ser sabio y actuar con mesura en tus decisiones. Los mejores días para ti esta semana, el día 7, porque la luna pasa por tu elemento de agua una gran parte del día. Y es ahí en Pisces que se da esa luna en tu sector creativo, romántico, también de los hijos y en el que se ve favorecida toda relación contigo mismo y con los que te rodea. Sagitario, tienes mucho que decidir para ser feliz. Una semana en la que las opciones no te esperan y debes de tomar una. Lograr la salud en todos los niveles. La luna llena de Tauro el día 12 ocupa tu casa laboral, salud, territorio. Así que asuntos concernientes a estos temas empiezan a evolucionar para que hagas los ajustes necesarios, mejoras y cambios para bien. Personas muy cercanas a ti, amigos o socios, pueden resultar muy desleales o tramposos o simplemente estarte gastando bromas de muy mal gusto y lastimarte realmente. Así que ten precaución. Puede ser que alguien se aproveche en estos momentos de la tristeza que estás sintiendo o que maquines ciertas venganzas. Podría decirse que Mercurio en tu casa de la tristeza y haciendo esa retrogradación te tendrá que hacer reflexionar sobre tus errores pasados. Recuerda que mezclar amor y trabajo puede resultar caótico en estos momentos. Así que piénsalo muy bien. Capricornio. Será una temporada de seis meses por lo pronto con esta energía lunar de Tauro sobre tu casa de lo romántico. En la que desearás vivir al máximo en este sector. Momentos con una personita muy especial. Alguien que deseas mucho y te podrías realmente proyectar alegre, atractivo, simpático. Así que todo te podría favorecer además en tu sector social de los amigos. Donde tendrás también suerte para atraer buenas oportunidades de negocio y estarás en sincronía con el universo irradiando felicidad, armonía. Y te veremos también muy enfrascado en aumentar tu nivel de desempeño, alcanzar perfeccionamiento y también vas a ser muy competitivo. Los mejores días, el 11 y el 12, porque toda tu creatividad estará fluyendo maravillosamente. Acuario, esta semana la presión social será grande sobre ti. Sobre todo amigos cercanos pueden ser quienes te obliguen a tomar ciertas alternativas o decisiones. Mucho ojo, no prometas mucho. Son momentos en los que te favorecería dejar abiertos esos tratados o esos acuerdos y pensar mejor las cosas. No te presiones mucho por comprometerte porque vas a estar aprendiendo a ser transparente, flexible y a ver que en tus humanas fuerzas no es bueno jactarse tanto del día de mañana, así como también es importante ser mucho más flexible y abierto para que lleguen nuevas cosas. Mejores días pueden ser el día 12 con la luna llena de Tauro y desde el día domingo sentirás que las cosas empiezan a tensarse o a ejercer presión en el sector del hogar, en el sector de tu descanso, ahí donde está tu casa, tus bienes. Así que para ese día ten mucha calma, mucha conciencia de que ahí será ese lugar donde tendrás que hacer ajustes grandes y muy necesarios. Conecta con un mantra, por ejemplo el removedor de obstáculos para que puedas recuperar esta habilidad. Pisis, tendrás la victoria si dedicas en cuerpo y alma a lograr esos objetivos que te has planteado. Mucha energía a tu disposición y cuando esto te sucede puedes crear magia. Así que las cosas que no creíste poder vivir de pronto suceden. Estás empoderándote, vas a gran velocidad y recuperándote, pero sobre todo veo que estás aprendiendo, aprendiendo mucho. Mejores días para ti, 5 y 6 de la semana pasada, que también se traduce en el día 7, el jueves 7. Así que aprovechalo bien para ser creativo, mantener ese ánimo. Tu elemento es agua y recuerda que las actividades que realizas en contacto con este elemento te pueden beneficiar mucho y verse reflejado en tu autoestima, en tu salud. La luna llena caerá en tu casa 3 de las comunicaciones y también debes de saber que está asegurado que has de viajar por lo menos durante 6 meses viajes cortitos. También así conocer gente nueva, realizar negocios o si estás estudiando también será un excelente periodo para ti para tener avance en esos estudios profesionales. Yo les invito a que visiten www.angelmetropolitano.com.mx a que compartan este video si les resulta interesante. Nos vemos la próxima semana con más astrología y horóscopos. Yo soy Lina Bullman, que los ángeles los acompañen. Namasté.